y que más pues amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo donde estén la hora que estén los saludo pero que se encuentren bien yo lo estoy bien hoy vamos a reparar este televisor de la marca hyundai es un televisor de 32 pulgadas era smart porque digo que era es más porque este televisor se le cambió la plaqueta que era ésta me lo trajo un colega técnico que los vídeos creo que era que se apagaba se recalentaba vemos que aquí como para hacerle un red flow que es calentar el este chile vídeo echaron soldadora y seguro le pusieron varios cautiones hay pero no les dio resultado creo que antes se murió ese es más que tiene aquí pues está de entrada de la y por aquí tiene la antena de de lo que wifi está lo que creo que no era muy rápido entonces hay que estos televisores chinos sankei khali hyundai los viejitos no eran tan rápidos de última generación si le estoy obligando a poner esta pero no no el servicio no me da entonces opté por ponerle ahí si vemos vamos a apagarlo vamos a apagarlo aquí que está todavía los el sensor del control remoto y los botones a este movimiento pilotico rojo si le encendemos cambia de perdón cambia de rojo vea y quedó con una máquina khali ahí está por hdmi 2 está conectado a mi computador amigos aquí tenemos otro televisor que ya le hicimos vídeo recuerden de suscribirse ya estamos en 51 mil 700 suscriptores recuerden suscribirse que soy gratis de las propagandas que es la forma que usted me ayuda y ahí voy a poner la membresía para los que iba a crear un whatsapp para ayudar a los compañeros y la membresía tienen les podemos ayudar por el whatsapp un mes bueno entonces le puse esta plaqueta qué pasó muchachos bueno vamos a quitarle aquí esta cuñita que le tengo vamos a que estoy más enredado con muchos cables bueno está este televisor es un televisor de 30 pines que tenía el conector vemos que ellos mismos hacen la modificación 30 pines y el positivo poniéndola siempre este positivo viene por este lado por donde está esta resistencia muchachos vea donde está esta resistencia dentro el positivo ya las otras son en tierra y señales lvds este de 30 pines entonces le puse esta plaqueta también es una plaqueta integrada sino que está en ese es más el conector de las cintillas y me tocó cambiarlo porque era distinto y me arrancó bien me arrancó pues supuestamente bien si vemos la imagen hay vamos a ver a poner aquí si vemos la imagen ahí está bien vea está bien cierto vamos a correr esto acá pero ella me arrancó con lo que llaman heidi y besa que es con unos colores distorsionados ya les va a mostrar para eso tocó ponerle esta resistencia acá ya le voy a mostrar de dónde la puse a dónde bueno vamos a coger con el multímetro vamos a poner una pata tierra con un poquito de cables pero y ya muchachos entonces cogimos de esta parte de acá que hay 3.3 voltios para la caja y la tiramos a la pata de donde está el voltaje la tiramos a la pata número 9 que es heidi besa entonces mire si había voltaje y no había voltaje deberían haber de 2 a 3 voltios no había entonces por medio de esta resistencia por medio de esa resistencia que es de mil acá de mil canal de un caja mil ohmios le puse los 3 voltios vean estar 3.3 y al otro lado ya pasa 2.7 más o menos vea 2.7 con eso me activo lo que es el heidi es uno primero chequea cuenta de la pata uno de este conector a la 9 y si no hay voltaje le inyecta 3 voltios hasta con 1.8 me dio y no hay necesidad de ponerle la resistencia pero yo le puse la resistencia para mayor protección entonces vamos a desconectar la resistencia muchachos para que vean cómo era que estaba disculpan tanto movimiento pero es que estoy grabando y y vean cómo queda con unos colores todos raros entonces eso es lo primero que hicimos coger el heidi besa y uy y alimentarlo o si está alimentado quitarle quitarle eso siempre viene por una resistencia cierto vamos a volver a conectar lo coloqué pues así con alambritos y todo como para que ustedes para que ustedes vean pues que no es que no estaba haciendo pues como faqueo entonces muchachos porque que porque hice eso muchachos porque estuve intentando entrar al modo de servicio y no entraba no entra por ningún lado ni de entrando al menú contraste ni dándole código nada no entraba de ninguna manera pero muchachos ahí está ahí volvemos a conectar la resistencia ahí está lo que es lo que es la antena si tiene tt y lo tengo para al revés lo pongo pues al revés por los derechos de autor de de autor de imagen y todas las cosas por copia en la de m ahí están amigos era esto pues como lo que le quería mostrar de cómo adaptar esta guard de un televisor este es un winda y le atamos una calle de cómo cambiar el heidi besa que es esa imagen solarizada quitando o poniendo tres voltios recuerden que es del pin 9 viendo el televisor de frente ahí está ahí están muchachos ya me tocas aquí aquí en el televisor mirar cómo como voy a a poner esta plaqueta ya igual la tengo asegurada de un tornillo que esta era la que él tenía más grandecista de través de un televisor que me llegó con la pantalla quebrada muy nuevo bueno a lo otro que les iba a mostrar aquí muchachos es como alimente como alimentamos el voltaje de la pantalla de la pantalla vea muchachos este tenía estaba esta es la original de este estaba alimentado con tres regletas y cada regleta estaba alimentado está alimentado aparte veamos a mirar cada regleta creo que le entraba en 12 voltios vea ahí tenemos estamos con 39 voltios cierto para buscar esos 39 voltios porque este televisor trabaja con 40 voltios estoy buscando aquí vea si vemos ahí hay un conector y tiene 1,2,3,4,5,6,7,8 pines cierto entonces busqué él llega y arranca él se auto regula el voltaje para los leds él llegaba y arrancaba cuando usted lo prende él arranca con 39 voltios y baja hasta 25 como buscando con 4 trabaja los leds entonces yo busqué como arrancaba y en este pin me arrancaba con 39 voltios y iba bajando entonces lo alimente de acá y de acá y de acá lo alimente de acá y de acá si vemos en las otras patas vamos a ver en las otras patas hay voltaje más bajitos como ahí estabilizó pero cuando arranca en las otras patas hay voltaje más bajitos entonces no tuve problema yo creí que me iba a tocar que la vez pasada ya lo hice que cogí aquí donde sale el backlight este sale de acá véalo acá está y me tocó mochar un pedazo y atar la fuente ya con un relay pero esta vez no me tocó hacer eso me dio perfectamente ya me toca es coger los parlantes no los he puesto este tiene hasta Twitter vea coger los parlantes y empalmarlo a los otros empalmar bien la plaqueta mirar como voy a poner aquí este el mando de funciones este es el de la señal el original viene acá vamos a ver si me va con este mismo original o si no la mano lo dejo con control amigos eso era todo recuerden de de suscribirse darle like voy a ver el último video que subí que subí fue de la reparación de una de una hielera que le cargamos R600 recuerden que yo también hago otros videos véalo ahí está el último video que subimos esta semana amigos ahí mismo le sale propaganda recuerden de la propaganda yo aquí la voy a omitir como para que ustedes vean pues el video pero no la omitan que eso me ayuda muchachos vean muchachos que más para amigos buenos días buenas tardes buenas noches como están espero que de donde se encuentren los saludos veniendo la hora bueno muchachos vamos a adelantar aquí el video este también fue un televisor smart de de 50 pulgadas ah no sé de 58 pulgadas que le que le reparamos la pantalla y ya como quedó sin diferencia de color vean muchachos vean este lo hice esta semana este ya es todo el hielo que ha producido la recargamos con R600 si quieren ver el video y les interesa la refrigeración ahí está ahí tengo varios videitos este le reparamos la pantalla quedó sin diferencia de color bueno amigos voy a armar este bye bye recuerden de suscribirse activar la campanita de darle en like recuerden que estoy en Medellín, Colombia y les voy a dejar un whatsapp para servicio técnico y si quieren comprar la membresía que ya muy pronto lo va a activar y les doy un whatsapp para asistencia para ustedes bye bye yo los bendiga chao